Aplausos Aplausos Don Pedro es tu amor Él le compró Don Pedro es tu amor Él le compró Se compran las cosas A la sorpresa Se compran las cosas A la sorpresa Lleva tu amor Se compró De tu amor De tu amor Se compró Lleva tu amor Nada El amor Aplausos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!